Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a este videoanálisis sobre acciones. Vamos a comentar cuáles son las acciones protagonistas de la jornada del día de hoy y en este caso tenemos dos. En primer lugar tendríamos a Vocento, que sube en estos momentos un 8,64%, ha llegado a subir por encima del 9% en la sesión y bueno, en este caso estamos viendo subidas por segunda semana consecutiva, ha llevado semanas de alzas en medio de un proceso de reestructuración de plantilla porque bueno, pues parece que podría estar, podría ser uno de los principales, de las principales empresas que pudiera estar interesada en la compra de los medios de comunicación del grupo Prisa, lo que podría ser la cadena SER y el periódico El País. En este contexto pues lo que estamos viendo es que se ha disparado con claridad, sube hasta los 0,96 euros por acción y bueno, el hecho de que haya superado estos máximos, la zona de los 0,85 nos marcaría un primer objetivo hacia el entorno del euro. En gráfico semanal sería muy importante ver que si superase en las próximas semanas el entorno de los 1,16 euros por acción, 1,17, pues a partir de ahí podríamos empezar a ver una clara mejoría en las acciones de Vocento. Así que en este proceso de que podría haber consolidación dentro del sector de medios, pues quizás Vocento podría ser uno de los que a partir de aquí se pudiera ver beneficiado. Como decimos, resistencia en el euro y luego tendríamos 1,06, 1,17. La superación de los 1,17 sería muy importante para el futuro. En el caso del siguiente valor que más sube es Green Energy y Renovables. Sabemos que hay un gran interés por el mercado en el sector de las energías limpias. Esto está haciendo que esta empresa se haya disparado. De hecho, en las últimas cinco jornadas ha subido con claridad. Fijaros qué subidón ha tenido desde aquí. Si marcamos cuál es claramente el movimiento, pues alrededor del 50% de revalorización. Después de acumular ya una revalorización muy importante desde tiempo atrás, desde la zona, desde marzo de 2020. Aquí en este caso, la superación de esta zona de resistencia de los 19-20 nos marcaba un objetivo teórico hacia el entorno de los 29-20. Hoy lo está superando con claridad. Los indicadores técnicos siguen mostrando mucha fortaleza y también vimos cómo en su día rompió un triángulo por la parte superior, con lo cual, bueno, pues ahí se disparó ya con virulencia. Es cierto que ahora mismo, pues el timing, el punto de entrada ya no sería el mejor del mundo porque la zona de soportes estaría en el entorno de los 18-65, con lo cual el ratio de rentabilidad-riesgo ahora mismo ya no sería el mejor. En ese sentido, bueno, pues se podría vigilar para el futuro y si hay correcciones que nos puedan dar el mejor punto de entrada, pues sería la opción más acertada. En el caso de que se estuviera dentro del valor, pues la tendencia salcista es fuerte, con lo cual, bueno, pues habría que aprovecharse, se podría uno aprovechar de esa tendencia que tiene. Así que dicho esto, simplemente desearos a todos que tengáis una feliz jornada de trading. Hasta pronto, un saludo.